que llana para ella bendito pero aún estoy en control es de mis manos no puedes nunca tomar el poder de mi alma es de mis manos yo 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 boys we are to back in with the new livestream upfront ison juste ¡Suscríbete al canal! Aquí está el poema de papilla. No no no, voy a dejar de ustedes. Ya no, посмотрим a esto aquí conmigo. Let´s. At. The most incredible doll ever invented her name is Papi and she is the first Esta caballera es una persona muy inteligente en el mundo. Una pequeña niña puede hablar con ella? Papi le dice las respuestas. Ella es la primera que simplemente puede... esta actuación de un poco como una persona que ha hecho un suffetando... ¿Estás entiendo? she está viendo la ruta. No nos da miedo Oh! Papi es como una persona realmente Als una señora real y ella también está hablando como una. These will notar. lo que me dice ¿Qué tal? ¿Qué te gusta de mi canal? ¿Papi? 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 No, no, no ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Don't forget to hit the like button. Toclias, toclias. Toclias están en el aire. Hay algo en el juego. y 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 ¿Dónde está el álbum? ¿Dónde está el álbum? ¿Dónde está el álbum? Pero no se ve nada. ¡Dame! Oh, un tren. Pink, yellow, red. ¿De acuerdo? Green, pink, yellow, red. Green, pink, yellow, red. Green, pink, yellow, red. People are scared de las cosas que tengamos en los ojos. A las 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 cosas que te guste. Puppy wants to play. A to interact. A to interact. A 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 place-training. I just need a full-time. ¿Qué es esto? ¿Maldro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Green, pink, yellow, red. ¡Hey! ¡Vamos a ver dónde está! ¡Vamos a ver dónde está! ¡Vamos a ver con el tren! ¿E2 pick up? ¿Qué es lo que está dentro? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Tv? ¿Qué es lo que está haciendo? 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 ¡Qué es lo que está haciendo! ¡POWER VOLUME CHANNEL XN! ¡TV Vídeo! ¡Pleitamos la clip! ¡Grab Pack! ¡Vamos a ver! 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 grab pack responsibility what's the time now but 36 minutes oh automatic bai ji this is more than your face than your face ok ok no 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 let's go man loading boys why why sound oh why 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. ¿Los hay que ir? ¡Suscríbete al canal! 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 La luz completa La luz completa La luz completa Stairway a la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está lo que esto es? ¿Dónde está el caballero? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 ¡Apú, a mírrra también. ¡Cepecante está en alta área! ¡Cepecante está en alta área! ¡Pamos! ¡Esta es la verdadera área! ¡Mira la verdadera! ¿¡Esto es el poder de esta! oh hoy y ah si ahí ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Qué es eso? He quedado con los tipos y siquiera se ha ido a salir. No hay nada. Nada está aquí, bro. Nada está aquí. Aquí tenemos otra vez. 3 ¿Estamos ahí? No hay plugs Estas son los plugs que tenemos que poner Estoy 100% seguro Pero la cosa es 4 plugs ¿Cómo vamos a ir arriba? 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 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 6 5 5 7 8 5 5 5 5 5 5 6 6 8 9 5 6 5 6 6 7 7 8 8 8 10 10 10 10 10 11 11 11 12 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 14 14 14 15 15 15 ¿Dónde está el señor? No, no puedo ir sobre él. ¿Qué te hizo? ¿Por qué te hiciste a botar 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 a botar? No, 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 no. How do I open this, bro? How? Madro, bro. Oh, Madro. Hello. Now, how do I open this red hand? Oh, I have to find it first. How do you open it? Oh, there's no way to go. Oh, there's no way to go. Look, there's no way to go. Maybe there's no way to go. Oh, there's no way to go. Oh, there's no way to go. How do I open it? There's no way to go. Oh, that's not even me. I have to find a way to go. I'm looking at something. Okay, do a job. You can also stream your back and your back. I mean, I'm doing Discord. I'm doing it. no entiendo ¡Puede eso! 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 ¡No te digas a eso, bro! ¡No p***a, p***a... ¡Oh, los niños se han despedido, yo, ¿qué cosa podemos ver? ¡Suscríbete a mi nuevo la preferencia! Hoy estamos a jugar con el topi-barz del gato. y 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 Cuando yo me llamo a mi aficionado. No se me llamo a arte. No 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 no. Me dirá, mira si el que hay que hacer. Fíjame un poco, te ayudame. Hazme ver, tengo que ver. No, no te hagas abajo. por qué me gustó me gustó y me gustó y me gustó y sí sin banía ni t-shirt we are built different me gustó ¿qué me gustó No hay una gate No hay una ¿El trabajo para psychos? Es un guando No, no hay nada No le voy a decir Por favor, estoy diciendo que se me hagan las manos Si alguien sabe cómo se me hagan las manos, por favor me hagan las manos ¿Cómo voy a abrir esa puerta? Hay una puerta en la puerta, ¿no? No hay puerta en la puerta, mira La puerta está en la puerta, no tiene la puerta Sí, sí No tiene la puerta en la puerta y 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 ¿Cómo se va a grabar? you may do it y no let me do this me dare me to dag no let me go it's still on his life so please no let me grab I'm grabbing I'm grabbing I'm grabbing which circuit I'll it be Diburge y no se puede verlo no se puede verlo si si se puede verlo si 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 ¿Puedo escribir? ¿Puedo escribir? Oh, tienes que ponerla Si, tienes que ponerla en el aire ¿Puedo ir a la luz? Pero el tema es el principal, ¿Dú? 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 No lugar de safer. No lugar de safer. ¿Dú? No lugar de ambulance. ¿Dú? 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 Sí. los dos ya no es está yo y tu Ci mis comentarios sobre las medidas que hay. No, no. ¿No enteras? Grab the circuit. ¿No ofá? 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 ¿No. ¿No dea. ¿Todo. ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a tomar las manos ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿y qué tal? ¿qué tal? ¿crees que te hagan? ¿crees que te hagan? ¡Nova! Nova, ¿qué dicen? ¡Ay, grande! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Yes, sir! Okay, what do you want to do? What do you want to do? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! It's anemia! We are coming right. ¡No! What the hell is it? There's an android! el cero ¡háá! ¡Vamos a baino! Baino están aquí Porque escribimos aquí Y le llame alo le llame alo y le llame alo y le llame alo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I am coming, he will come. I can't fight. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pleez! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿¡¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Yo, no! ¡P退 a camino! ¡Yep! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Qué te sale en el canal? ¡Suscríbete! ¡Si bankas, no! ¡No! ¡Desdeja en el canal! ¡Esen que prácticamente en el canal! a quien se llama la ropa a quien se llama la ropa a quien se llama la ropa ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Hay una red red light. ¿Puedo decirle a esto? El otro lado de la izquierda se puede abrir el otro lado. El otro lado de la izquierda. Vale el otro lado de la izquierda. Fue la fue la. Creo que no hay nada de ver. ¡Mira, mira, mira! ¡No te pierdas en la izquierda! ¡Era estará aqueando, se ha llegando a un lugar. ¡Puedo llegar ahí! ¡Quién va a pasar! ¿Tenemos algo atrás, que van a salir? ¡Que van a atacar para ir a la parte! ¿Sos es Raisa del Tunnel? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡In el barco! No hay cuando van a salir! ¡Si, tu salas! ¿Qué es lo que se va? ¿Qué es lo que se va? No hay un camino en la casa. ¡Suscríbete! 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 ¡No se muertes solo! si gandusa es y su caso legeo se amane a ta bai si y su sede me janeca raastad y su sede me cucai no me jau tu jao que a 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 ¡Suscríbete al canal! . ¡Suscríbete al canal! Vamos a correr, esta es muy fácil. No puede ser capaz de hacer algo, Papi. No puede ser capaz de hacer algo, solo se puede hacer algo. No puede ser capaz de hacer algo, entonces lo que vas a hacer. No puede ser. Voy a contar a ti con la próxima. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. y ah ah me parece que la estación es correcta me ah 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 a carap ah 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 i y y i ah i i i ¿Dónde está el camino? 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 no 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 como texas you're coming ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. y así full energy bro flower flower no run danger stop go back oh brother what it looks like this it looks like this it looks like this guys if you don't like it, hit the like button hit the like button I need like bro hit the like button I am coming in melee I am coming in melee light we are coming in melee oh brother don't come here please don't come here don't come here please brother red light red light you can tell me scary smith with poppy bad red light la 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 y y he lo ini yo dos los yo yo No, 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 no Ahora escucharé dos dos sonidos ¡You opened my case! ¡You opened my case bro! A itu de movimento, I'm going to stop that, y'all have to start the chapter 2 Please please and have to start the chapter with lots of metals With theirdam量 Full speed high energy As I said, I still can subscribe Now our fazendo some memes Well guys all Iετε many participants I have been working very proud of this game Though I am tiếng for children's change But I really enjoyed speaking the words The Belative Art ofrunner El juego es así que de hacer que si se la descanza, no es como un jugador, no hay tiempo de jugar el juego. ¡No, no, 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 no. A ver si el papi no me hao, y al salta de la pared. Y luego se salta de la pared, y se salta de la pared. Me parece que algo estera muy mal, por lo que me hao. Por lo que me hao en el botón y me hao, por lo que me hao. ¿No? bro what the fuck is black screen is coming chat chat copy the play time play today or play chapter 2 tomorrow play chapter 2 tomorrow play chapter 2 complete complete a game 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 quit 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 and tell what is happening how are you how are you boys what are your hair what are you what is happening what are you guys are going to be you please don't 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 one minute ahora usted está bien si, es bueno es bueno de terror y ven de tu opinas la suma para ver donde tuvo jugada para oh my god is it good this was a lot of fear this was a lot of fear hello hello Este es el sonido ¿Dude? ¿Está vivo también? Este es el sonido era muy bueno ¿Allow gifts? ¿Allow gifts? ¿Allow gifts on this channel? Choose whether Can gift to you or something Membership, 1-month publicity You opened my case bro Let's go Play time What we did in this park It was a big thing It was a big thing Let's go Please like Let's go Let's go ya sabía que hay otra vez que no hay de salir de aquí pero nos encontramos la route ¡Vamos! ¡Papi Bia! ¡Papi Bia! ¡Papi Bia! ¡Hero, morrón! 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 ... ¡Papi Bia! vamos a hacerle de que damos mucha energía ahora así que cada uno tiene que itu , , , , que me ha recuperado yo 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 me voy a comentar que no me voy a ir a dormir y después de la tarde, en la tarde, en la tarde nos vamos a hacer esto para hacer esto vamos a hacer esto yo 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 umm video viendo esta viendo con video system de la la liga que yo en que la gente de la gente reba el video de la 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 y y yo yo eso aquí a ver con esto una esmolida y se desmolos por esto y para que nos acompañe en nuestra familia. Así que vamos a seguir adelante. No es un hero que nos hagan. Bye guys. Love you all. Take care and stay safe. It's out of my hands. But I'm still in control. It's out of my hands. You can never take away.